La Maragata Salgo hasta a bailar, Maragata Salgo hasta a bailar, que me mata Salgo hasta a bailar, caballero Salgo hasta a bailar, que me muero Salgo hasta a bailar, que me mata Dice la Maragata que si tuviera Una roba de vino se la bebiera Anda, vete con otra, ya no te amo Donde pasas el invierno pasa el verano Salgo hasta a bailar, Maragata Salgo hasta a bailar, que me mata Salgo hasta a bailar, caballero Salgo hasta a bailar, que me muero Salgo hasta a bailar, que me mata Puesto a bailar, que me mata Y esta es la calle del aire, la calle del remolino Donde se arremolinean tus amores con los míos. Tus amores con los míos, tus amores con los míos. Esta es la calle del aire, la calle del remolino. Por esta calle a lo largo echan agua y salen luz. Y por eso le llamamos la calle de las hermosas. La calle de las hermosas, la calle de las hermosas. Por esta calle a lo largo echan agua y salen rosas. A la rueda la alcachofa, veinticinco en una hoja. A la rueda las hermosas que bailan las mariposas. Que bailan las mariposas, que bailan las mariposas. A la rueda la alcachofa, veinticinco en una hoja. A la rueda la alcachofa, veinticinco en una hoja. A la rueda la alcachofa, veinticinco en una hoja. Y a la rueda la alcachofa, veinticinco en una hoja. Salgoste a bailar maragata. Salgoste a bailar que me mata. Salgoste a bailar caballero. Salgoste a bailar que me muero. Muchas gracias, estamos dando un concierto primero para los técnicos de sonido de esta escuela y lo primero que, no sé, no me he preparado ningún discurso, esto me sale del alma que un abrazo muy grande para todos los que estáis ahí esperando que se abra la veda de los conciertos y que podamos disfrutar de la música en vivo y nuestro apoyo, nuestro cariño para todos los técnicos de sonido, para esta escuela, para Bonnie, para Elena, para Morrison, para toda la gente que estáis aquí, que nos habéis tratado muy bien y bueno, es un lujo estar aquí y tener esta escuela aquí al pie de la Alhambra Fabricando el sonido del futuro Hablando de sonido Bueno, Fandila somos ahora mismo David Ruiz que está aquí con nosotros con un montón de percusiones María Vallejo con su viola, su violín Y yo, Moncho Rodríguez, nos dedicamos a recuperar canciones, a adaptarlas, canciones tradicionales Esta que hemos hecho, la primera, la Maragata, son canciones que están en el cancionero de Jaén, de Lola Torres Y bueno, la hemos adaptado y ahora vamos a hacer un tema que a mí me hace ilusión hacer porque viene de mi pueblo de Guadir y a un canto de trabajo que habla de los amos que se entristecen cuando se pone el sol y los obreros tienen que dejar de trabajar A coger aceitunas Y el pícaro del amor, qué cara pone Y el pícaro del amor, qué cara pone A barriar el olivo, no van los amos A barriar el olivillo, van los criados Van los criados, niña, van los criados A barriar el olivillo, no van los amos Música Y a coger aceitunas me han convidado, a coger aceitunas me han convidado, a coger aceitunas. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar un canto de Meceor, de Columpio, que se recogió en Jorairatar, un pueblo de la Alpujarra, donde nos encanta ir. De hecho, estamos preparando una gira alpujarreña. Y esto es un canto tradicional que hemos adaptado de la siguiente manera para que lo cante María. La letra habla de que allá arribica, cuando empujan el columpio, yo me imagino un columpio que no se acaba y que llega hasta el cielo y las letras hablan un poco de eso. Música Allá arribita, 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 hay una fuente de luz. Música Música Por Dios te pido, palito, que no se rompa la soga, está en el Meceor la prenda que un hombre adora. Todos le cantan a todos y a ti no te canta nadie, siendo tú el mejor racimo de las barras de mi clan. Música 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 Muchas gracias. Esa va para la Alpujarra. Bueno, esto de hacer música tradicional es como una especie de condena, porque hay tantas canciones que rescatar que uno nunca acaba, ¿no? Y es un trabajo ingente, rebuscando cancioneros, hablando con abuelos y haciendo grabaciones de campo. Pero también sacamos tiempo para leer a autores de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, esta canción que os vamos a hacer ahora se llama Soledades y es de Lope de Vega, un autor al que leemos todos mucho, ¿no? Muy de moda. Bueno, pues sí está de moda porque, vamos, las cosas que dice en sus soledades son increíbles y vienen al pelo. Así que vamos a hacer Soledades de Lope de Vega. Soledades de Lope de Vega Llevo siglos en la sombra en busca de la verdad Y no la encuentro en mis sueños ni en la cruda realidad A mis soledades voy, de mis soledades vengo Porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos No sé qué tiene este mundo donde vivo y donde muero Que no lo entiendo de cerca ni lo entiendo estando lejos No puede durar el mundo y eso dicen ni lo creo Pues suena vidrio quebrado y se romperá un día de estos Dicen que antiguamente se fue la verdad al cielo Allí lo pusieron los hombres y desde entonces no ha vuelto Oigo tambores de guerra y no me espanto y aunque puedo Uno solo ve las cruces, yo solo veo hombres muertos Música 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 A mis soledades voy, de mis soledades vengo Porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos A mis soledades voy, de mis soledades vengo Porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos A mis soledades voy, de mis soledades vengo Porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos A mis soledades voy, de mis soledades vengo Porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos Muchas gracias Los técnicos de sonido son imprescindibles en nuestra vida Porque si no, no tendríamos a quien echarle la culpa si nos sale más el bolo Así que, un abrazo, ¿no? Voy a estar con la misma Esta es una canción de amor que le hizo una persona a la que quiero mucho que se llama Julia Y lo que pasa es que la letra es tradicional, ¿vale? Porque hay piropos que ya están escritos y no se pueden mejorar Entonces, estas letras las escuchamos en Cañar, en un pueblo de la Alpujarra Donde todos los años salen cantando por la noche del 27 de diciembre En una tradición increíble que, con el tema del COVID, pues se ha parado un poco, ¿no? A ver si después de esto sigue tan fuerte como estaba antes Se llama Julia Cuando te pusieron Julia Y estaba borracho el cura Y estaba borracho el cura Debieran de haberte puesto LUCERO DE LA HERMOSURA LUCERO DE LA HERMOSURA Que la nieve en el barranco Que el clavel en la maceta Y la azucena en el campo Desde París han venido Pintores para pintarte Porque en España no ha habido Que en tu hermosura resalte Música 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 Una canción que te lleve al mundo Una canción que te quita el miedo Una canción que te dé consuelo Una canción que te lleve y hasta el cielo Una canción que te lleve por el mundo Una canción que te quita el miedo Una canción que te dé consuelo Una canción que te lleve y hasta el cielo Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, este tema se llama Mala Tierra. Y a veces las malas tierras pueden ser muy hermosas, ¿no? Yo que soy de Guadix, pues soy un poco de eso, ¿no? De tierra donde no crece nada, pero que aún es muy bonita. En esta canción es un poco autobiográfica. En esta canción es un poco autobiográfica, ¿vale? Se habla de los paisajes que recuerdo primero. Marranco de la lorilla y el corazón de la vaca. Hermita del salabí y la ramblilla del agua. Camino, la avena jara y balsa de chile y baile. Cerro del diente y la muela y la cuevecilla y fraile. Camino que caminaba, sendero que recorrí. No sé dónde me llevaba, me llevaban hasta ti. Subí al cerro la escalera, torrecilla de la mora. Lo llano del fin del mundo, donde se hizo mi persona. Suelo que yo caminaba, suelo que quema y que arde. Suelo extraño de besana y echo de vientos terrales. Camino que caminaba, sendero que recorrí. No sé dónde me llevaba, me llevaban hasta aquí. Subo el cerro la escalera, torrecilla de la mora. Lo llano del fin del mundo, donde se hizo mi persona. Miro hacia el frente, mala tierra me domina. No tengo miedo, mala tierra me cubrirá. Dame la mano, mala tierra me esperará. Mala tierra que tú me das, mala tierra me llamará. Mala tierra nos unirá, mala tierra nos separará. Mala tierra nos unirá. Mala tierra nos unirá. . Camino solo, mala tierra me domina Vivo en tus labios, mala tierra me cubrirá Dame la mano, mala tierra me esperará Mala tierra que tú me das, mala tierra me llamará Mala tierra nos unirá, mala tierra nos separará Mala tierra nos unirá Mala tierra que tú me das, mala tierra me llamará Mala tierra nos unirá Mala tierra que tú me das, mala tierra me llamará Mala tierra nos unirá Mala tierra que tú me das, mala tierra me llamará Mala tierra nos unirá Para la tierra que no me da, para la tierra que no me da, para la tierra que no me da, para la tierra no se unirá. Gracias. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Bueno, hemos recurrido a su trabajo para encontrar este dibujo de la novia, que es una canción que viene de un pueblo tan bonito como La Malá, aquí en Granada. Y es una tradición muy bonita que se hacía a finales del mes de abril, precisamente en estos días, de cantar Los Mayos. Una tradición que ahora mismo está muy viva en La Mancha y en otras zonas de España, pero que aquí se ha perdido prácticamente. Y hemos encontrado algunos mayos de La Alpujarra, de otros lados de la provincia, pero este sin duda es el que más nos gusta. Es una descripción de la dama, desde los pies hasta el pelo, pasando por todos los lados del cuerpo. Y vamos a hacerla para vosotros. Vamos a describir a la dama, el dibujo de la novia. ¡Gracias! Por donde principiaré a dibujar tu salero, desde la punta a los pies, hasta el último cabello. He dibujado el cabello, he dibujado el cabello y ahora me bajo a la frente, porque a mí me ha parecido una estrella reluciente. ¡Gracias! He dibujado el cabello, he dibujado los ojos y ahora bajo a la nariz, porque a mí me ha parecido dos caños de agua maní. He dibujado la nariz, he dibujado la nariz y ahora bajo a la garganta, porque a mí me ha parecido perlita que no se toca. ¡Gracias! He dibujado la nariz, he dibujado la nariz, he dibujado la nariz, he dibujado la nariz y ahora bajo a la garganta, porque a mí me ha parecido una fuente de agua clara. He dibujado la nariz y ahora bajo a la garganta, porque a mí me ha parecido nieve blanca de la sierra. ¡Gracias! He dibujado la nariz y ahora bajo a la garganta, por favor, he dibujado la nariz, he dibujado la nariz y ahora bajo a la garganta, porque a mí me ha parecido una應該 de las cartas. ombligo y ahora me bajo a los muslos porque a mí me han parecido dos columnas de otro mundo he dibujado los muslos y el otro no lo miento porque a mí me han parecido dos columnas Ombligo y ahora me bajo a los muslos y el otro no le llame la luz Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. He dibujado los muslos y los otros no los miento para que no digan nunca que hemos sido deshonestos. Bueno, pues nada, ha sido un placer enorme estar aquí con vosotros en streaming una vez más. Estamos deseando hacer un concierto ya con público y quiero presentaros a María Vallejo. A David Ruiz con sus magníficas percusiones. Yo soy Moncho Rodríguez. Somos Fandila y vamos a hacer un tema también muy especial para nosotros. Yo creo que es la primera vez que lo hacemos en público. La fuerza del corazón. Te estoy queriendo mi niña, como el sol que cae en la viña. Te estoy queriendo mi sol, como pega el viento en la flor. Te estoy queriendo mi luna, como el agua de la laguna. Te estoy queriendo mi sol, como la fuerza del corazón. Te estoy queriendo mi amante, como el paso del caminante. Te estoy queriendo destino, con las vueltas que da el camino. Te estoy queriendo mi alma, como el mar cuando esté calma, queriéndote sin dolor, con la fuerza del corazón. Te estoy queriendo mi alma, como el mar cuando esté calma, queriéndote sin dolor, con la fuerza del corazón. Te estoy queriendo mi niña, con la fuerza del corazón. Te estoy queriendo mi amor, como nieve que cae en la cumbre. Te estoy queriendo mi luna, con la fuerza de la costumbre. Te estoy queriendo mi sol, con la fuerza del corazón. Te estoy queriendo mi sol, como el mar cuando esté calma, queriéndote sin dolor, con la fuerza del corazón. Te estoy queriendo mi sol, como el mar cuando esté calma, queriéndote sin dolor, con la fuerza del corazón. Te estoy queriendo mi sol, como el mar cuando esté calma, queriéndote sin dolor, con la fuerza del corazón. Te estoy queriendo mi sol, como el mar cuando esté calma, queriéndote sin dolor, con la fuerza del corazón. Te estoy queriendo mi sol, como el mar cuando esté calma, queriéndote sin dolor, con la fuerza del corazón. Te estoy queriendo mi sol, con la fuerza del corazón. ¿Eh? Pues si ya, te lo sabe María. Ya que es un crimen... No sabemos la letra. Bueno, vamos a intentar una, va. Claro, vamos a hacer una que es de pa'l día de ayer o de hoy, que es San Marco. Una canción de una... ¿Vas a San Marco? Gracias, señor. Agua, señor San Marco, el rey de los charcos, para mi triguito que está bonito, para mi cebada que está granada, para mi melón que ya tiene flor. En los ríos se secan también las flores, que los fracales cantan todos los autores. Mi pobre corazón se muere de pena, agua para los ojos de mi morena. No, 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 no. Desde que tú te fuiste, sol de los soles, ni los pájaros cantan y el río corre. Arbolito verde seco en la raza, agua para los ojos de mi paloma. ¡Vanariens minuscate! ¡Vanariens�! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias